Amigos, espero que estén muy bien. Hoy es jueves 26 de mayo. Yo soy Carla Gianni Díaz y como todos los días, con algunas informaciones importantes que han estado afectando y ocurriendo en nuestra isla, así como en Estados Unidos. Así que rápidamente vamos a pasar a las informaciones. Amigos, las autoridades federales en conjunto con la Policía de Puerto Rico diligenciaron en la mañana de hoy ocho órdenes de allanamiento. Esto ocurrió en Manatí para dar y desmantelar una organización criminal vinculada a más de 22 asesinatos y al trasiego de drogas. Los allanamientos se realizaron en los residenciales Villa Evangelina y Enrique Zorrilla y en el sector La California en Manatí, donde se ocuparon armas, dinero en efectivo y drogas. Las autoridades tienen identificado también al líder de esta organización, quien reside en el municipio mencionado y quien ha extendido su organización a pueblos aledaños, esto en el norte de la isla. Se informa también que esta organización está en guerra con otra que opera en un municipio cercano. En otro tema, bueno, la policía arrestó a dos hombres imputados de cometer carjacking. Estos por separado. Ramón Gutiérrez se le acusa de asaltar a una estudiante de la UPR para robarle el carro y en el evento le provocó serias fracturas. Mientras que José Rivera es sospechoso de dispararle a un turista en condado para así poder robarle una jeep alquilada. Bueno, y un hombre resulta herido. Esto ocurrió en la madrugada de hoy y está vivo de milagro luego de una balacera que ocurrió en Cataño. Ahora pasando a otro tema y bueno, otro aumento más. Entra en vigor hoy el alza de 11 centavos en el litro de la leche fresca, lo que significa que los comercios estará a entre $1.79 y $1.84. El medio galón subirá $0.22 y su nuevo precio estará entre $3.58 y $3.67, mientras que los envases familiares costarán $0.42 adicionales, es decir, entre $6.71 y $6.89. Vamos a hablar de la gasolina y hoy jueves continúan los precios entre $1.21 hasta $1.41. Ahora en seguimiento a la triste tragedia de la masacre en Texas, continúa el intenso dolor y la consternación de la comunidad y habló la familia y los allegados del joven asesino. A este lo describieron como una persona solitaria, pero que nunca reveló ser violento, aunque una de sus amigas sí expresó que este joven era víctima de bullying por sus pares. El joven, antes de salir a la escuela elemental donde asesinó a 19 niños y dos maestras, le disparó en la cara a su abuela, quien está en estado crítico en el hospital. La madre de Salvador Ramos pidió perdón a los familiares de las víctimas. Y en Puerto Rico, el Departamento de Educación evalúa lo que sería la posibilidad de instalar el sistema de detección de armas en las escuelas públicas. La medida todavía no tiene fondos asignados y esta tendría que ir a subasta. Bueno, salen a relucir serias imputaciones en el juicio por corrupción a nivel federal del ex representante PNP, Néstor Alonso Vega. El testigo principal de este caso de la Fiscalía Federal, él es Alexis Torres, destapó más allá de lo que se le imputa, pues este habló sobre supuestos romances que Alonso Vega sostuvo con varias de sus empleadas en su oficina. Ahora, cambiando de tema, el Departamento de Salud de Puerto Rico emitió ayer un aviso de salud, esto para ofrecer información sobre el brote de viruela del mono, que recientemente fue detectado en el continente americano. La viruela del mono es una enfermedad que puede transmitirse de animales a humanos y también entre personas. Bueno, y hoy el gobernador, Pedro Pierluisi, realizó una conferencia de prensa sobre lo que ya se acerca a la temporada de huracanes, pero nuestra compañera, el Maris Rivera Sánchez, dio todos los detalles aquí en la página de Facebook y en las redes sociales, así que usted pendiente siempre a WKAQ 580, tanto en nuestras redes como en nuestra onda radial, el 580 AM. Yo soy Carla Yanni Díaz, es un gusto siempre conectarme con ustedes para este resumen de aquellas noticias que han estado afectando nuestra isla. Yo regreso con ustedes mañana, que tengan linda tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!